Música 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 Escolta, un paso a la derecha Ya Abandeladas, un paso al frente Ya Música Ciudadanos, alumnos Vengo en nombre de México a recomendar a nuestro civismo, patriotismo y estricta responsabilidad Esta bandera que simboliza independencia El honor y las instituciones de nuestra patria Y la integridad de nuestro territorio ¿Protestáis seguirla con fidelidad y constancia Y defenderla hasta alcanzar la victoria o perder la vida? Sí, profesor Al concederos el aparo de su sombra Y el honor de ponerla en vuestras manos Garantizo a la nación con fundamento a las virtudes que hoy reconozco Confío que como buenos y leales mexicanos Sabré cumplir vuestra protesta Cubría banderadas Ya Paso de costado a la derecha Ya Alto Ya Paso de costado a la derecha Paso redoblado Ya Convertido a la derecha Ya Alto Vamos a cortar el paso Ya Paso redoblado Ya Convertido a la izquierda Ya Ya Si Foz Bravo Mira Ya Lo 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 ¡Gracias!